Que calor, oh e oh, que calor que tengo yo, que levante la mano como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Con las palmas, arriba, 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 arriba Bailando, gozano, bailando, gozano Que calor, que calor, oh e oh, que calor que tengo yo, que levante la mano como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Es colombiana, es colombiana Que levante la mano como yo, que quiera tomar Que levante la mano como yo, que quiera tomar Que levante la mano como yo, que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Fuerza colombiana Que calor, que calor Que calor, oh e oh, que calor que tengo yo, que levante la mano como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Que levante la mano como yo, que quiera tomar Que levante la mano como yo, que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Con las palmas arriba, 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 arriba Fuerza colombiana Es colombiana, es colombiana Abonadelfenita, 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 y competition Trabajuda, i camp bars y hay destina Por más que intentes huir, y cuando hablen de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás ahí, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás risa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario Me recordarás, donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía Y buscarás la de él El sonido joven de la cumbia, fuerza colombiana Jamás me cansaré, de amanecer, pensando en ti, esperando oír esas palabras Amor mío, amor mío, he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás risa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario Me recordarás, donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía Y buscarás la de él ¡Hey! El sonido joven de la cumbia Mira a mis ojos y verás ¿Qué siento por ti? Explora en tu ser Y hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Y ves que sí Todo lo que hago, lo hago por ti Mira a mis ojos Mira a mis ojos Y sabrás Que nada te ocultar Soy como tú eres Tómame Quisiera 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 Ajude Quiero luchar por ti, sufrir por ti, yo haría así, moriré por ti Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Yo tengo una novia que se llama Pancha, dice que a los bailes no puede faltar Yo tengo una novia que se llama Pancha, dice que a los bailes no puede faltar Yo tengo una novia que se llama Pancha, una chaparrita que se mueve muy sensual Hey hey Pancha Pancha de mi vida, pancha de mi amor, yo te quiero mucho con todo el corazón Pancha de mi vida, pancha de mi amor, yo te quiero mucho con todo el corazón Yo tengo una novia que se llama Pancha, una chaparrita que se mueve muy sensual Yo tengo una novia que se llama Pancha, una chaparrita que se mueve muy sensual Yo tengo una novia que se llama Pancha, dice que a los bailes no puede faltar Pancha de mi vida, pancha de mi vida, pancha de mi amor, yo te quiero mucho con todo el corazón Pancha de mi vida, pancha de mi vida, pancha de mi amor, yo te quiero mucho con todo el corazón Pancha de mi vida, 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 pancha de mi vida Pancha Pancha El sonido joven de la cumbia, fuerza colombiana Caminando voy por mi tierra, me acompaña mi acordeón Cruzaré todas las fronteras de toda esta linda nación Caminando voy por mi tierra, me acompaña mi acordeón Cruzaré todas las fronteras de toda esta linda nación Yo tocaré con el acordeón este rico son Yo tocaré con el acordeón para el bailador Yo tocaré con el corazón para el bailador Yo tocaré con el acordeón este rico son Música Caminando voy por mi tierra, me acompaña mi acordeón Caminando voy por mi tierra, me acompaña mi acordeón Caminando voy por mi tierra, me acompaña mi acordeón Cruzaré todas las fronteras de toda esta linda nación Yo tocaré con el acordeón, me acompaña mi acordeón Y de nuevo el sabor, ¿de quién? Fuerza colombiana Yo tocaré con el acordeón este rico son Yo tocaré con el acordeón este rico son Yo tocaré con el corazón para el bailador Yo tocaré con el acordeón este rico son Fuerza colombiana Y de nuevo todo el sabor Música 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 Fuerza colombiana Quiero que bailes conmigo Este nuevo ritmo que yo hice para ti La rumba con ritmo bien chido Una nueva rola que yo hice para ti Quiero que bailes conmigo Este nuevo ritmo que yo hice para ti La rumba con ritmo bien chido Una nueva rola que yo hice para ti Ven a esa bolsita Ven a esa bolsita ¿De quién? En el sonido joven de la cumbia Fuerza colombiana Y otra vez Quiero que bailes conmigo Este nuevo ritmo que yo hice para ti La rumba con ritmo bien chido Una nueva rola que yo hice para ti Quiero que bailes conmigo Este nuevo ritmo que yo hice para ti La rumba con ritmo bien chido Una nueva rola que yo hice para ti Y ahora Todo el poder De la cumbia En Puebla ¡Way! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes tú mi niña cuánto te quiero? Morenita mía sin ti me muero. ¿Sabes tú mi niña cuánto te quiero? Morenita mía sin ti me muero. ¡Hueva! ¡Qué sabor! Oye mujer, oye mujer, yo te quiero mucho y tú no me quieres ver. Oye mujer, oye mujer, yo te quiero mucho y tú no me quieres ver. ¡Y vuelve otra vez! ¿Quién? Fuerza colombiana. Bajando por la montaña, soy el canto de un jilguero. Bajando por la montaña, soy el canto de un jilguero. ¿Sabes tú mi niña cuánto te quiero? Morenita mía sin ti me muero. ¿Sabes tú mi niña cuánto te quiero? Morenita mía sin ti me muero. Morenita mía sin ti me muero. Gracias por ver el video 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 y no busques un motivo ni un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. ¡Cumbia! ¡El sonido joven de la cumbia, fuerza colombiana! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! ¡Ae, timbalero, baila la cumbia del sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! ¡Ae, timbalero, baila la cumbia del sol! ¡Baila mi cumbia, cumbia del sol! Y el horizonte se va a aclarar, que a todo mundo quiere bailar, la nueva cumbia, cumbia del sol. ¡Hueva! ¡Qué sabor! ¿De quién? ¡Fuerza colombiana! ¡Hueva! ¡Fuerza colombiana! 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 Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, baila la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, baila la cumbia del sol Baila mi cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se va a aclarar Que a todo mundo quiere bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila la 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 cumbia del sol Baila la cumbia del sol